Son los días contados. Se viven. Se narran. Horas finales. Tensas. Oscuras. Presagian peligro. Exigen suprema atención. Señalados protagonistas las agotan. Desenlace luminoso aguarda algunos. Sombras espesas amedrentan. Uh, ni te imaginas la calidad de gobierno que hará el presidente Enrique Peña Nieto, decía hace seis años Roberto Padilla Domínguez, va a cambiar al país, anticipaba el secretario técnico del gabinete. Tenía experiencia. Vivió el cargo en Lerdo 300. En Toluca. En el Palacio de Gobierno. En el mismo piso de la oficina del gobernador.